Lo juro Lo juro, lo juro, lo juro Cada vez que te veo Se destaca el deseo Y un intenso hormigueo Me pide estar quieta Hablo más de la cuenta Se nos gustas Andame olor por tu ropa La punta de mis gotas Solo apuntan hacia ti Iluminas la cara cuando me miras Por la forma que respiras Sé lo que vas a decir Lo juro, lo juro, lo juro Lo tenemos muy crudo El túnel oscuro Donde tú y yo cultivos Andamos metidos Solo lleva el abismo Lo juro, lo juro, lo juro Hasta en sueños te busco Me trago el orgullo Y aunque rabio de celos No por un momento Pienso cambia de rumor Lo juro, lo juro, lo juro Lo juro, lo juro Lo juro, lo juro Lo juro que merece la pena Pagar la condena Que me caiga del cielo Y arder en el fuego Cuando juzgue lo nuestro Lo juro, lo juro, lo juro Cada vez que te veo Se desata el deseo Y un intenso hormigueo Mi vida está quieta Abro más de la cuenta Los amantes Los amantes Los amantes Fuimos hacia adelante Resiguiendo un sueño errante Que no sé Cómo alcanzar un instante Cuerpo con cuerpo es bastante Para soportar el antes Y el después En soledad Que no nos notas Andá yo loco tu ropa Y la bruta de mis botas Solo apuntan hacia ti Yo lo juro, lo juro Y la bruta de mis botas Solo apuntan hacia ti Y la bruta de mis botas Ojo de mis botas Lo juro, lo juro Lo juro, lo juro Gracias por ver el video